Música Tragedia en La Guaira, 5 muertos y 9 heridos de cachoque múltiple. Cierre negativo, Consejo Comercio asegura que no se lograron metas de crecimiento en el consumo de bienes y servicios. Exposición de proyectos, realizarán congreso productivo para impulsar crecimiento en los campos, mares y ríos de Venezuela. Un lugar para educarse. En Carabobo, padres ruegan por la reparación de una escuela cerrada por condiciones de riesgo. Cita en la frontera, Panamá y Costa Rica analizarán aumento inédito de viajeros irregulares que atraviesan la selva del Darien. Para allanar el camino, arranca encuentro entre gobierno colombiano y las disidencias de las FARC. Bombardero del Bronx, Cleber Torres pegó su tercer cuadrangular en los últimos tres juegos. Desahogo, con cautela. Eliminaron una frase de la canción de Visa Rap y Shakira antes de su estreno para evitar una demanda. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente. Noticiero Benevisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Sí, es un gusto trabajar contigo, Nelsi. Amigos, bienvenidos. Feliz noche para todos. Vamos a comenzar las informaciones con todos los detalles. Así lo hacemos. El gobernador del estado, La Guaira, José Alejandro Terán, confirmó la muerte de cinco personas en el choque múltiple registrado en la entidad. La cifra de heridos se elevó a nueve. Una verdadera catástrofe que lamentablemente ha ocasionado el fallecimiento de cinco ciudadanos, adultos, hombres, todos, el día de hoy. Dos que se trasladaban en una pico color azul, tanto el piloto como el copiloto. Lamentablemente, dos trabajadores también del aseo en el estado de La Guaira, tanto que venían a dar su servicio en la recolección de la sede urbana y otra persona más, otro hombre que iba también en otro de los vehículos. Cinco personas fallecidas, nueve personas heridas. Gracias a Dios, los heridos están completamente estables, atendidos de forma inmediata en el hospital periférico de Pariata. Todos mayores de edad. Y todo lo que presentaron fueron algunos politraumatismos generales. Le hemos hecho todos los exámenes de rutina de forma inmediata para descartar cualquier situación y están bajo estrictas medidas de observación médica. Pero de parte médico no representa, manifiestan que no hay ningún riesgo a esto herido. Terán lamentó el deceso de las cinco personas y envió sus condolencias a los familiares. Afirmó que tomarán medidas para reducir este tipo de accidente en la principal autopista de la entidad. Y precisamente momentos de terror se vivieron en el litoral central después de que una gandola chocara contra siete vehículos en la avenida Carlos Ublet. Daisy Guerrero no se imaginó que hoy sería el último día que le prepararía el desayuno al padre de sus dos hijos, Rommel Valera, de 31 años, quien era trabajador de una compactadora que estuvo involucrada en el accidente que dejó cinco fallecidos y nueve lesionados en La Guaira. Todavía no le gustaba nada a mi bebé. Ellos están esperando ahorita el mediodía para ver a su papá. Nuevamente. ¿Y cómo piensa abordarlo? Es algo que no se puede buscar en la manera. Heidi Medina Guaireña también relató que se encontraba en una unidad de transporte público cuando escuchó el impacto mortal de un accidente y contó que tuvo que caminar por otra área para llegar a su destino. ¿Qué pasó? La gandola volando sin freno. Yo lo que vi fue un destello blanco, un manto blanco, pero de ahí no vimos más hasta que de frente la gente estaba ya presionada porque se iba a voltear, se iba a voltear hasta que hacia lo lejos al final ya se veía lo impactante, pues lo del accidente. Hasta ahí. El secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, señaló que los lesionados fueron trasladados a diversos centros de salud y que comenzaron las investigaciones para dar con el origen de este accidente. Este vehículo es involucrado, estamos en la investigación, que fue lo que ocurrió, pero ya vamos a retroceder todo lo que es la vía Lía. Este siniestro generó gran retraso vehicular, haciendo que la cola se encontrara hasta el boquerón 2 de la autopista Caracas-Laguayra. Por su parte, los vecinos de la zona claman a las autoridades regionales regular a las gandolas para evitar que ocurran este tipo de accidentes. Desde el litoral central, Ornefa, Anamaya, Noticiero, Benevisión. Intransitable se encuentra la avenida San Martín, aquí en Caracas. Quienes circulan por dicha zona denuncian que deben convivir diariamente entre escombros, basura y huecos. Uy, ya tenés más de un mes. ¿Así con ese pozo? Ajá, y va y viene, y va y viene, pero ya peor todavía. Esta afirmación la repiten diariamente los ciudadanos que pasan por la avenida San Martín, aquí en Caracas. Y en lo que va de año, se han registrado distintos accidentes por este hueco, que se ha convertido en parte del paisaje. Pero si viene una persona descuidada o una persona mayor cae ahí, se puede partir la pierna. Tienen que arreglar. Entonces, ¿para cuándo lo van a dejar? ¿Para las elecciones? Ah, yo me caí allá. ¿Allá? ¿En los otros? ¿Y qué le pasa? Me operaron. Me fracturé. Entonces, ¿qué haces, mijo? Destruido, muchachos. Ahí no se puede. Esto no se puede. Ponde caminas, metes el pie. Hay mucho hueco. O sea, ¿cómo es posible que no arreglen eso? Eso sí, que tiene que taparlo. Yo creo que eso le conviene a la alcaldía. De hacer ese bacho que tiene, ese hueco que está ahí. Como no, va a pasar como yo pasé ahorita y me caigo. Allá en Tati, donde yo vivo, mire, eso es lo que es lástima. Sí. Todo es lástima. ¿Y cuánto hueco? Es demasiado hueco. Las tapas de la cantarilla están podrías. Hay que hacer el mantenimiento de todo el boulevard. La situación empeora cuando la lluvia inunda el sistema de drenajes, ocasionando filtraciones en las edificaciones de la zona. Los ciudadanos temen que se origine un cortocircuito porque el agua fluye libremente cerca de cables de alta tensión. Afecta todo el agua aquí, pues. Se emposa, se hace una laguna aquí en la esquina del semáforo, como puede ver ahí. ¿Me entiendes? Se daña la electricidad, se daña que antevea causa de esas lagunas que se forman aquí con los cables que pasan ahí, que puedes ver las tanquillas. Se habilitó un ducto para intentar parear la situación, pero no podemos evitar que pase por cables de alta tensión, por cables de internet, por todo un cableado, lo cual es un peligro. Encima de lo que significa la tragedia del hueco, ya ahí cayó una señora. Una señora afortunadamente no tuvo tantas complicaciones, pero puede efectivamente una persona sufrir un colapso. Entre aguas servidas, vialidad de mal estado y aceras rotas, tienen que convivir los ciudadanos que hacen vida y transitan por la avenida San Martín de Caracas. Vienen las autoridades a abocarse a solucionar estos problemas que afectan notablemente su calidad de vida. Desde San Martín, en Caracas, Andrés Díaz Herrandez, Noticiero Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la realización de un congreso productivo para exponer proyectos que impulsen el crecimiento en los campos, mares y ríos de Venezuela. Para realizar el proyecto, el jefe de Estado pidió al ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, que convoque a las 26 organizaciones de productores y pescadores para elaborar propuestas concretas que permitan resolver los problemas de producción de alimentos en el país. En julio y agosto no se logró la meta de crecimiento en el consumo producto de la caída de la economía del país, reporta Consejo Comercio. El presidente del Gremio de los Comercios y Servicios, Gustavo Valesillos, es optimista en la recuperación de las ventas para los últimos tres meses del año, en comparación con el cuatrimestre del 2022 que cerró en negativo. Esperamos ya, como les digo, hacia los últimos meses del año se pueda recuperar por diferentes razones. Hay pagos de utilidades, hay mayores ventas. Definitivamente se dinamiza mucho más la economía en el cuarto trimestre tradicionalmente. Durante el evento Conexión Empresarial Plus, Valesillos recordó que la contracción de la economía fue de 5% durante el primer semestre, con inflación sostenida de un dígito mensualmente. Esperamos que ese control, digamos, un poquito horizontalizado de la inflación continúe y bueno, y tradicionalmente el último cuatrimestre pues son los meses pues tradicionalmente de mayores ventas para nosotros en el sector comercio, en casi todos sus sectores. El líder gremial insistió en la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras al señalar que este tributo es inflacionario y no logró su objetivo de fortalecer el uso del Bolívar. El titular del gremio anunció que la próxima semana sostendrá su primer encuentro con la nueva ministra del Comercio, Delis Álvarez, para presentarle diversas propuestas en beneficio del sector de los comercios y servicios. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. En su decimoprimer aniversario, el Instituto de Investigación y Postgrado del Poder Judicial celebró la formación de profesionales en el país. El director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, Guillermo Blanco Vásquez, destacó la labor que desempeñan los docentes y trabajadores del Instituto en el ámbito de la formación y capacitación de los jueces. Al aniversario existieron magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, diputados de la Asamblea Nacional y autoridades universitarias. Y de los más de 331 mil migrantes que han cruzado la selva del Darién en lo que va de año, más de la mitad son venezolanos, según un nuevo balance del Servicio Nacional de Migración y Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Las autoridades migratorias indicaron que tan solo en el mes de agosto, 79 mil 455 extranjeros han atravesado el peligroso tramo que conecta a Colombia y Panamá. De ellos, 61 mil 297 son adultos y 18 mil 184 menores. El Servicio Nacional de Migración y Ministerio de Seguridad Pública de Panamá advierte que esta cifra evidencia la crisis que existe en el territorio limítrofe. Y a propósito de esta información, este viernes autoridades de Panamá y Costa Rica analizarán la crisis migratoria en su zona fronteriza. En el marco de la explosión del flujo migratorio que cruza ambas naciones, los cancilleres y ministros de seguridad de ambas naciones se reunirán en David, capital de la provincia de Chiriquí, en Panamá, para hablar sobre la cifra inédita de más de 330 mil viajeros irregulares que han llegado desde Colombia a través de la selva del Darién y otros temas relacionados al éxodo. El gobierno del presidente panameño, el laurentino Cortizo, aseguró que anunciará la próxima semana nuevas medidas en la frontera con Colombia ante la avalancha migratoria y ha acusado a los países de América del Sur de hacerse la vista gorda ante dicha situación. Y Guatemala declara emergencia sanitaria por epidemia de dengue, así lo informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de dicho país. Esta medida estará vigente durante un plazo de tres meses por la transmisión de esta enfermedad a través de picadura de Zancudo. Las autoridades detallaron que se aumentará la vigilancia epidemiológica, así como la toma de muestras y notificación de resultados para identificar la mayor cantidad de casos posibles. Esta decisión se tomó luego de que las autoridades registraran durante 2023 más de 12 mil casos de dengue y a 22 personas menores de 15 años fallecidas a causa de esta infección. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de la mitad de la población global corre el riesgo de contraer dengue, especialmente en climas tropicales y subtropicales solo en América. Noticiero Bonavision le brinda algunas recomendaciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Que el mosquito no te pique. La clave para combatir el dengue radica en la prevención. Elimina de tu hogar todos los criaderos de mosquitos. Muchos de los recipientes donde el zancudo se cría, latas, botellas, cauchos, trozos de plástico y lona, bidones cortados no son de utilidad. Deséchalos. Cambia el agua de los bederos de animales y floreros frecuentemente. Elimina la basura acumulada en patios y áreas al aire libre. Protege puertas y ventanas con mallas o telas metálicas contra mosquitos. También puedes utilizar espirales de humo o mosquiteros. Utiliza repelentes en áreas del cuerpo que estén descubiertas. No te automediques si tienes fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, sarpullido, náuseas o vómitos. Consulta a tu médico. Es una recomendación de Noticiero Benevisión. Y Noticiero Benevisión continúa dando espacios a los candidatos que participarán en la elección primaria de la oposición. Hoy conoceremos sus propuestas sobre el tema de los servicios públicos en el país. Dígalo ahí. Elecciones primarias. Gastos en el sistema de agua. ¿Por qué tú no puedes crear alianzas con sectores del mundo privado? Si tú le devuelves a los venezolanos el derecho a tener un buen salario que esté por encima de la inflación, que les permita ahorrar, yo te aseguro que los venezolanos no tendrían problema en pagar la luz, en pagar el agua, en pagar los servicios. Empezamos a tener graves problemas con el servicio eléctrico venezolano. Y así mismo, pues, evidentemente tampoco hay agua por ello y tampoco hay gas por ello. Entonces, estas cosas tienen que ser resueltas. Todas juntas a la brevedad, pero comenzando, por supuesto, con el tema eléctrico, que es la madre de todos los servicios. Si no hay luz, ¿cómo se pone en marcha PDVSA? Si no hay luz, ¿cómo se pone en marcha las empresas de Guayana? Si no hay luz, ¿cómo se pone en marcha la educación? Hoy nuestros hijos dependen de un teléfono celular, de una computadora, de una tablet para hacer sus investigaciones. Y si no hay luz, no hay cómo recargarlas. Es fundamental tener un sistema eléctrico nacional estable. Uno puede pensar en que pudieras desarrollar otros sectores de la vida económica venezolana si primero no inicias por el tema de la energía eléctrica. Tal vez acá en la ciudad de Caracas se ve muy poco, pero los cortes sistemáticos de energía eléctrica en lo largo de hecho del país son innumerables. Y esto hace que la parte productiva no se inicie, no se lo inicie como desde el tercero de su negociamiento. El dinero que pueda obtener el Estado de los multilaterales, de los organismos financieros internacionales, tendrá que destinarse a eso, a recuperar la infraestructura y a afrontar el grave problema social del país. Dígalo ahí, elecciones primarias. Nelsi, faltan solo ocho días. Las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienzan el 7 de septiembre. Vamos a acompañar a nuestra vinotinto fuera de casa porque el sueño mundialista es por aquí, por Benevisión. El primer encuentro, Colombia y Venezuela, dos países hermanos. El escenario, el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Viviremos por nuestra pantalla la pasión por el balompié con el equipo campeón. Haremos latir los corazones por nuestro vinotinto el jueves 7 de septiembre a las 7 de la noche el fútbol es tuyo por Benevisión. Bueno, con esto entonces, Nelsi, hacemos la pausa. Al regreso, más noticias no se aparten que volvemos en pocos minutos. Ya venimos. Para evitar que niños y jóvenes hagan uso excesivo del celular, se pueden tomar algunas acciones y así fomentar las relaciones familiares y sociales. Establecer horarios específicos en los que se permita el uso del celular. Crear espacios libres de tecnología, áreas donde la familia se enfoque en interactuar y conversar con los pequeños de la casa. Promover actividades que involucren a miembros de la familia y amigos, como juegos, salidas al aire libre, deportes. Modelar comportamientos. Los adultos deben dar el ejemplo y evitar el uso excesivo del celular. No usarlo durante la hora de dormir y mantenerlo en silencio en reuniones o eventos sociales. Explorar alternativas. En lugar de depender en exceso del teléfono como fuente de entretenimiento, realizar actividades como lectura, ejercicio o tocar algún instrumento. Recuerda que el objetivo es encontrar un equilibrio saludable entre el uso del celular y el tiempo dedicado a las relaciones familiares y amistades. Noticiero Venevisión Continuamos con más noticias en su Noticiero Venevisión. En el municipio Carrizal de Los Altos Mirandinos, colapsó el puente El Golf, dejando incomunicados a varios sectores de la organización Colinas del Carrizal. Jonathan Calderón, vecino y aficionado al jogging o trote, transitaba por el puente minutos antes de que la estructura colapsara. Narró los momentos que vivió en el lugar. Estaba pasando esta mañana a las 8 de la mañana por aquí por este puente, trotando, trotando por aquí, caí todos los días. Mi nombre es Jonathan Calderón, yo vivo aquí en Brisa Oriente, cerca de la cascada. Y vi en ese momento cuando el puente se estaba cayendo y de este lado habían 7 personas más. Y yo vi en vivo de aquel lado. El puente se desplomó completamente ahí. O sea, que Dios es grande y poderoso y aquí estoy con vida. La caída del paso vehicular afecta a una comunidad en la que convergen las quebradas Santa Isabel y Carrizal. El pasado julio, las autoridades locales cerraron el tránsito por el puente El Golf, ubicado en la avenida El Lago de Carrizal, durante cinco días continuos, debido a las labores de instalación de una tubería de recolección de aguas pluviales. El desplome del puente dejó anulado el paso vehicular y peatonal en el lugar. El director de protección civil recomendó a los habitantes a desplazarse desde el centro comercial Colinas de Carrizal hasta ABP. La otra vía de acceso es la que conduce desde el mercado a cielo abierto de Montaña Alta, Pan de Azúcar y El Golf. Asimismo, se conoció que la situación también afectó una tubería de hidrocapital, por lo que el servicio de agua potable fue suspendido en varios sectores del municipio. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, realizó la dotación de la Policía Municipal de Caracas para atender las emergencias por las lluvias y para garantizar la seguridad de los habitantes. La alcaldesa Carmen Meléndez transmitió su programa Habla Caracas desde la sede de la policía. Allí se reunió con miembros de las comunidades de Santa Rosalía, La Vega, San Juan, El Paraíso, donde se registraron 32 incidencias por las lluvias. La visité casa por casa y me contaron cómo fue esos vientos huracanados, parecía un remolino que se iba llevando los techos. Y hoy, pues estamos, ya activamos brigadas de soluciones en cada uno de estos sectores más afectados. Ya se están sustituyendo los techos, otra vez colocando los techos, reparando casas, reparando también los centros que son de uso colectivo de la comunidad. Y hoy aquí en la policía, después del programa, estamos entregando equipamiento. Estamos haciendo brigadas en todas las instituciones de la alcaldía, formando gente, porque la capacidad no nos daba lo que teníamos en el INGRA y en la Secretaría de Seguridad. Informó la alcaldesa que ya cuentan con brigadas de atención inmediata de emergencias por las lluvias. Aquí en la policía de Caracas, hoy estamos entregando material, porque nuestros funcionarios y funcionarias también salieron a la emergencia ese día y ya están formados 18 funcionarios de la policía y ya tienen una brigada conformada, donde hoy estamos entregando materiales para que estén bien equipados para las atenciones. Y también estamos entregando cuatro motos y 30 cámaras de uso individual del policía. Cada vez que va a hacer un procedimiento, pueda grabar todos estos procedimientos y conectarse directamente al teléfono y enviarlo a la sala situacional de la policía de Caracas. Esto es reforzando el equipamiento de nuestros policías y activando estos nuevos instrumentos tecnológicos que nos van a ayudar para la seguridad. Como parte de la dotación, la alcaldesa Carmen Meléndez entregó tres camiones para facilitar el traslado de las cuadrillas, la poda de árboles y el despeje de las vías. La alcaldesa Carmen Meléndez reiteró su llamado a las familias que viven en los alrededores de las quebradas para que no lancen basura y así evitar el colapso de la ciudad con la llegada de las ondas tropicales. También informó que ya están conformando las brigadas de soluciones para atender tanto las emergencias por las lluvias como las solicitudes que hace la gente. Desde Policaracas, en la Cota 905, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Habitantes de Cogedes señalan que han aumentado los apagones y fallas eléctricas en entidad durante el primer trimestre del año. De acuerdo a información suministrada por la ONG Observatorio Ciudadano Monitor Luz, en todo el estado se produjeron 7.869 apagones y 11.502 fluctuaciones de voltaje. Los municipios Ricaurte, Tinaquillo y San Carlos fueron los más afectados. Siempre este sector ha sido como vejado, porque siempre hay un problema de que se va la luz, entonces dicen que no, que es el circuito hacia Conalma, por la cuestión de la piquípoda que no lo han hecho, pero en realidad esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y más que todo ocurre en este sector. Apagones de 10 mínimos diarios y son bajones de luz muy fuertes que dañan los aparatos de una. Tres, cuatro aire acondicionados, dos neveras, funcionan siempre sin necesidad de arreglo, porque no funcionan. Según los datos del observatorio, un total de 3.713 apagones tuvieron duración de entre 1 y 29 minutos, lo que representa un 47.1% del total. Comunidades de los municipios Lima Blanco, Tinaco, Tinaquillo, Ricaurte, San Carlos, Rómulo Gallegos, El Pau y Girardot informaron que en los meses de marzo, junio y julio les aplicaron jornadas diarias y semanales de racionamiento eléctrico. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión. En cinco estados del país se extenderá la segunda fase del plan Borrón y Cuenta Nueva para mejorar el proceso de facturación del servicio eléctrico y obtener recursos para su mantenimiento a nivel nacional. El Ministerio de Energía Eléctrica detalló que se extenderá por 30 días más el plan en los estados Lara, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo, debido a la gran afluencia de usuarios que acuden a las oficinas. Autoridades del sector eléctrico aseguraron que, bajo esta iniciativa, los usuarios podrán asistir a cualquiera de las 52 oficinas comerciales de CorpoELEC con su cédula de identidad, documentos residenciales y un correo electrónico para registrarse, actualizar datos o cancelar montos pendientes. Padres y representantes de la unidad educativa Campo Solo, ubicada en San Diego, Estado Carabobo, solicitan la reparación urgente de la infraestructura para poder iniciar las clases. Los representantes informaron que la escuela había sido cerrada por los bomberos ante el alto riesgo que corrían los maestros y alumnos por la caída de ramas de los árboles y por un cortocircuito que generó una descarga eléctrica en uno de los estudiantes. Están desde febrero, desde el mes de febrero aproximadamente, con clases virtuales. Ellos retomaron en plan cada familia una escuela, una vecina por acá cerca nos prestaba su casa para entregar tareas, los representantes, sin el avance pedagógico que necesitan realmente los estudiantes. Aún cuando el corto ya fue reparado y la mayoría de los árboles fueron podados, el más grande de todos, ubicado en el patio principal, sigue representando un riesgo. Este es el más crítico, el más peligroso y no se ha podido solventar esa situación porque no tenemos la maquinaria necesaria y no contamos con los recursos. Pero este no es el único problema que presenta la escuela. No tenemos luz, tenemos que conectar cables para que el salón pueda haber luz. No tenemos agua, los salones están deteriorados, cuando llueve se mojan los salones, hay que poner a los alumnos un poquito para acá, un poquito para allá. Los baños tienen las cloacas tapadas, no se pueden usar los baños. Los padres y representantes quieren que se reinicien las clases presenciales en la escuela, pero con buenas condiciones. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Y en lo que va de temporada vacacional, el sistema teleférico Mucumbari del estado Mérida ha sido el principal atractivo turístico en la entidad andina. Esta imponente obra posee 12.5 kilómetros de trayecto compuesto de cuatro tramos que van desde la estación Barinitas a 1.577 metros sobre el nivel del mar hasta Pico Espejo a 4.765 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra la imagen de la Virgen de las Nieves. Hoy, visitantes dan sus impresiones de esta región y sus encantos. Recomiendo mucho, primero, el teleférico. Los parques del señor Alexis Montilla, espectaculares todos. Y sobre todo, la amabilidad y la hospitalidad del merideño. La gente todavía sigue siendo la ciudad de los caballeros, de verdad que sí. Bueno, ahorita el teleférico. ¿Qué más hemos visitado, amor? El teleférico, los parques. El parque de las heroínas, el parque de la isla, los bosquepinos y excelente, excelente todo. Demasiada la atención, demasiado bien, demasiado bien. Visitan lo que es un lugar magnífico, otro ambiente, otro tipo de gente. El monto del boleto para acceder al teleférico es de 20 dólares y si se trata de niños o adultos mayores es de 15. El ticket se puede adquirir con antelación o el día de la visita. El tiempo estimado del recorrido es de 40 minutos. Según la autoridad local, se van a seguir incentivando actividades, de manera que Mérida siga siendo un destino turístico incluso en las temporadas bajas. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. En el estado Sucre, el turismo y el deporte se unen en el reto ciclístico Vuelta al Golfo 2023. Sucre se prepara para que más de 300 pedalistas y aficionados recorran 200 kilómetros del Golfo de Cariaco, un recorrido que inicia en Cumaná hasta la península de Araya. Un evento, repito, recreativo que va a recorrer cinco municipios del estado Sucre, entre ellos parte del municipio Sucre, desde acá, desde Cumaná, va a transcurrir por la carretera nacional que une los municipios Bolívar, Mejías y Rivero y luego se va a tomar la carretera que une el municipio Rivero con Cruz Almerón a Costa. Los azules del Golfo de Cariaco acompañarán a los ciclistas en esta actividad de turismo deportivo a celebrarse el primero de octubre. Estamos rescatando lo que es, reviviendo lo que es la Vuelta al Golfo, ya que tenía aproximadamente unos 7, 8 años que no se realizaban. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero, Benevisión. Bueno, es momento de un corte comercial. En la próxima parte, las calles se tiñen de rojo. Miles de personas se lanzaron tomates para celebrar una fiesta patronal española. Luego de la pausa, descubra más de esta tradición que data de hace más de 70 años en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Nelcy, amigos de Benevisión, vamos a continuar con más de su noticiero Benevisión y vamos a hacerlo con notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Comenzamos, Néstor, en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de los 13 cargos que se les imputan en Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020. Con esta declaración, Donald Trump renuncia a estar presente durante la lectura de cargos formales en la Corte el próximo 6 de septiembre y a donde asistiría la prensa. Recordemos que el exmandatario hace una semana fue fichado y fotografiado por la policía y duró 20 minutos detenido antes de quedar bajo libertad, bajo fianza, tras pagar 200 mil dólares. Trump acumula cuatro casos penales, entre ellos el de los pagos a Stormy Daniels para silenciar su supuesto romance, los documentos clasificados de la Casa Blanca hallados en su residencia y el asalto de sus simpatizantes al Capitolio en 2021. Y nos quedamos en Estados Unidos, Néstor, donde el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, se vuelve a quedar en blanco en una rueda de prensa. Lo que reaviva las dudas sobre la capacidad del senador de 81 años para seguir en su puesto. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos ofrece más detalles. Según un video de una estación de noticias local, se le preguntó a McConnell, de 81 años, si se presentaría a la reelección en el año 2026. El senador le pidió al periodista que repitiera la pregunta antes de detenerse y quedarse mirando al frente durante unos 10 segundos. Una mujer que parecía ser su asistente, junto a McConnell, le preguntó si había escuchado la pregunta y ella le repitió. Cuando McConnell no respondió, ella anunció a la sala que iban a necesitar un minuto. Al final, el senador respondió dos preguntas adicionales que no tenían nada que ver sobre la campaña de 2026 y parecía vacilante y tener algunas dificultades para hablar. Luego, la mujer terminó la conferencia de prensa y McConnell salió del salón caminando lentamente. Su oficina señaló después que el senador se sintió momentáneamente mareado y que visitaría a un médico antes de su próximo evento. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, de La Voz de América, para el noticiero Benevisión. De Washington pasamos a Colombia, donde arrancó el encuentro entre el gobierno colombiano y las disidencias de la FARC con el objetivo de alcanzar el camino a la paz. Camilo González, jefe de la delegación del gobierno, afirmó que esperan tener conclusiones importantes sobre el alivio y protección para comunidades inmersas en situaciones de conflicto y violencia. El encuentro, que se extenderá hasta el próximo domingo, tiene lugar en una zona rural del departamento del Cauca y cuenta con la presencia de testigos internacionales, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. En Sudáfrica, 73 personas murieron en un voraz incendio desatado en la ciudad de Johannesburgo, hecho que deja hasta el momento otras 52 personas heridas. Autoridades aún investigan el origen del fuego que habría dejado a las personas atrapadas entre las estructuras del edificio de cinco pisos. Se conoció que entre las víctimas hay un niño de dos años y aunque el incendio ya fue contenido, las personas buscan a sus familiares en el lugar con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, las probabilidades de rescatar sobrevivientes son escasas. Los incendios forestales que han azotado a Grecia este año ya han calcinado por completo 150 mil hectáreas del país, mientras el mega incendio de Ebros sigue ardiendo. Una situación que ha abierto el debate en el Parlamento Europeo sobre la falta de capacidad y recursos de la nación élica frente a este desastre natural que ha quemado el 1.1% del territorio griego. El incendio de Ebros con más de 80 mil hectáreas arrasadas por las llamas es el peor que se ha registrado en Europa desde el año 2000. Pasamos a Chile, que vivió el último día bajo la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19. Después de pasar 1.300 días bajo emergencia de salud pública, el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio y será a partir de este 1 de septiembre voluntario. El anuncio surge cuando el país registró este miércoles 100 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Sin embargo, en los últimos tres años de pandemia, Chile habría registrado más de 5 millones de casos y más de 61 mil muertos a causas del virus. Y España se tiñó de rojo tras celebrarse en el pueblo de Buñón la famosa e icónica Tomatina Internacional. Una multitudinaria festividad donde por más de dos horas, escuche bien, 20 mil asistentes iniciaron una cruenta batalla a punta de tomatazos. Entre música y risas, 150 mil toneladas de tomates rojos fueron la munición perfecta para que los asistentes de al menos 18 países se los arrojaron a sus adversarios en esta cuasi-guerra, entre comillas, que empezó por casualidad en el año 1945. Esta celebración de interés turístico internacional es reconocida mundialmente como una fiesta divertida y segura, ya que sus visitantes son resguardados por más de 200 agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad. Y cerramos con las impactantes imágenes de los países que pudieron disfrutar del espectáculo de la superluna azul, Blue Moon, entre ellos, por supuesto, Venezuela. Brasil, Colombia, Estados Unidos, China y Turquía tienen los ángulos más nítidos del satélite natural de la Tierra en todo su esplendor. Hoy será la última noche para apreciar nuevamente la Blue Moon, que aunque no tiene un color distinto al habitual, sí se verá un 30% más grande y brillante de lo normal. La superluna azul debe su nombre a la presencia de dos lunas llenas dentro de un mismo mes, algo que sucede cada dos años y medio cuando la luna llena coincide con el mayor punto de acercamiento a la Tierra. Japón intentará otra vez llegar a la luna. La agencia espacial japonesa aplazó por tercera vez el lanzamiento de su misión a la luna Moon Steeper debido a las malas condiciones climáticas, informaron las autoridades. El cohete H-2A, que tenía previsto despegar de la isla sureña de Tangashima, transportaba también un satélite de investigación desarrollado junto a la NASA y la Agencia Espacial Europea. Luego de que India alunizara exitosamente una nave no tripulada la semana pasada, la misión todavía no fue reprogramada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.